Y continuamos con más de lo que ocurrió este fin de semana en la quinta fecha del Campeonato de la Liga. Porque hubieron otros partidos, como la golea de Olguerredi, por ejemplo, a Real Santa Cruz por 6 a 0, que lo mantiene como único líder, además, al equipo del alto del torneo liguero. Real Potosí venció por 2 a 1 a San José en la Villa Imperial. Comenzó ganando el cuadro de la B a su lado a través de Rodrigo Vargas. A los 7 minutos de esa manera abrió la cuenta. El empate para los Lillas llegó al minuto 55. Terado y Acerote concretado el 1 a 1. Y el 2 a 1 final llegó a los 75. Rodrigo Borda para dar los 3 puntos al equipo local.